Yo estoy bien, digamos, nosotros somos parte del gobierno y creo que es un compromiso que hemos tomado con los 6.200.000 ciudadanos que nos votaron, empujar el cargo de este gobierno, lo estamos haciendo, no solamente desde los cargos ministeriales, tanto Petri como yo, sino también desde la decisión de que la mayor cantidad de personas que a mí me acompañaron en mi candidatura, acompañen al gobierno, senadores, diputados, es decir, el PRO en diputados ha tenido una posición de apoyo, así que lo que hacemos es empujar el carro, llamar a todos los que quieran colaborar con el gobierno y esa es nuestra obligación, porque además se lo dijimos a 6.200.000 personas, vamos a cambiar el país. Lo vamos a ayudar a Javier Milei y nos hemos comprometido con cuerpo y alma en el cambio de la Argentina.